Hoy nos adentramos en el emocionante mundo del deporte panameño. En este video descubriremos las increíbles hazañas de 5 atletas panameños de renombre mundial. Desde el icónico Roberto Durán hasta la destreza de Román Torres. Cada uno de ellos ha llevado el nombre de Panamá a lo más alto en sus respectivos deportes. Acompáñame en este apasionante viaje mientras exploramos como estos atletas han dejado una huella imborrable en el deporte de Panamá. Comencemos juntos este emocionante recorrido. Nos encontramos por acá por lo que es todo este espacio del Parque Urraca. Y desde por aquí vamos a ir directamente hasta el primer sitio que les quiero mostrar a todos ustedes con referente a este tema que hoy nos invade todo nuestro video. Entonces pues desde acá vamos a empezar a caminar y a pasar por todos estos lugares que les quiero mostrar a ustedes y que sé que este video les va a encantar. Así que pues sin más vamos a seguir caminando en esta dirección. Nos encontramos en la piscina olímpica Adam Gordon. Acá en Ciudad de Panamá y vamos a entrar allí para conocer las instalaciones y para contarles también de Diego Castillo. Que es el primer atleta del que les voy a hablar a ustedes. Quien es un nadador que ha representado a Panamá pues en algunas competencias internacionales. Así que bueno vamos a entrar aquí y vamos a ver qué tal son estas instalaciones. Pues empezamos entonces con el primer fallo. ¿Por qué? Porque para entrar a una piscina no se puede grabar. Así que cuando tú vengas aquí a pues a ver un juego apaga tu teléfono o tu cámara porque tú no puedes venir a grabar aquí. Sí, me río porque la verdad es que me parece sorprendente que a una pues localidad donde puedes venir a ver deportes no puedes grabar. Digamos que mira fuera un tema de seguridad nacional por ejemplo. Que pues las actividades que hay ahí adentro pues son cosas del gobierno y tienen que estar pues bien resguardadas. Mira te lo aplaudo, te lo entiendo. Pero para grabar una piscina y unos asientos me parece que al igual que en el video pasado la idea está desfasada. Pero bueno así es esto acá en Panamá a veces te dejan entrar, a veces no te dejan entrar. Aunque no nos hayan dejado entrar, de igual manera les cuento que Diego Castillo es un nadador panameño que ha representado a su país en competencias internacionales de natación. A lo largo de su carrera ha competido en eventos como los Juegos Olímpicos, demostrando su habilidad en el agua y siendo un referente en el deporte acuático de Panamá. Estamos acá en lo que es el chorrillo en Ciudad de Panamá obviamente y nos encontramos en el estadio León Cocolizo Tejada. Aquí está, es muy bonito por acá por fuera, ya lo vamos a ver por dentro y te he traído para acá para hablarte de Román Torres. Es un futbolista que ha sido parte fundamental en la selección de Panamá y pues aquí adentro vamos a entrar para conocer este espacio y contarte también un poco más de él. Sin embargo, antes de entrar, quiero mostrarte esto que está por acá, que es parte de un busto que creo que vale la pena mostrarlo, que va hacia nuestro amigo León. Entonces pues vamos a entrar aquí arriba y juntos vamos a ver cómo se ve por ahí adentro. Román Torres es un destacado futbolista panameño, nacido el 20 de marzo de 1986 en la ciudad de Panamá. Torres ha tenido una carrera exitosa, tanto a nivel de clubes como con la selección nacional de Panamá. Es conocido por su fortaleza en la defensa y ha sido parte fundamental en momentos históricos del fútbol panameño, incluyendo la clasificación a la Copa del Mundo. El tema del fútbol es una de las cosas más favoritas por todas las personas y me he dado cuenta acá en Panamá pues que es así, ya que cuando la selección de fútbol va y juega, la verdad es que todo colapsa, desde las vías con los autos, los restaurantes, todo el mundo quiere ir a festejar y a ver los partidos. Así que aquí en Panamá el tema del fútbol es un tema de carácter nacional. Si no es así, déjameme en los comentarios que me gustaría saber cuál es tu perspectiva al respecto de este deporte. A tan solo unos pasos nos encontramos en este espacio que está acá, que es el Estadio de Béisbol Santa Rita. Y los he traído acá para hablarles de un famoso beibolista panameño que muchos lo conocen, se llama Rob, pero el apellido me dificulta pronunciarlo. Así que se los dejo aquí en la pantalla para que ustedes puedan apreciarlo y seguramente ustedes con su buen inglés pues van a leerlo mejor. Entonces pues los traigo a este espacio, no estoy seguro de que él haya participado en algún juego acá, pero con motivo de hablar de un beisbolista, qué mejor lugar que venir a un espacio pues que habla del beisbol. Entonces vamos a entrar hasta acá y vamos entonces a conocer un poco de la historia de este gran personaje panameño. Rob Carreau, aunque nacido en Gatún, Colón, Panamá, se convirtió en una leyenda del fútbol estadounidense. Jugó en las grandes ligas de beisbol durante 19 temporadas, principalmente con los Minnesota Twins y los California Angels. Carreau es uno de los bateadores más destacados en la historia del beisbol y fue incluido en el Salón de la Fama del Béisbol en 1991. Estamos ahora por Campolimber, donde que ha situado todo esto que está por acá. Allá se puede ver lo que es el Estadio Romel Fernández, creo que se llama. Y por acá tenemos este espacio. Pues Panamá, con su lluvia, no nos sorprende. De repente teníamos sol y ahora nos cae, o nos va a caer tremenda lluvia. Estoy por aquí porque quería contarles y mostrarles, bueno, hacia allá está aquel espacio, pero en realidad lo que les quiero mostrar es, pues, lo que es las pistas de atletismo. Sin embargo, no conseguí ninguna por acá. Me dijeron que se había, pero no la conseguí. ¿Y por qué? Porque quería hablarles de un personaje llamado Irving Saladino. Ya muchos de ustedes, estoy seguro, que lo deben de conocer. Pero, mientras vamos a caminar hacia allá para mostrarles aquel espacio, quiero contarles un poquito de Irving Saladino, quien entrenó en las pistas de atletismo en Panamá y en otros lugares del mundo. Antes de, pues, evidentemente, de su gran carrera como saltador de longitudes. Entonces, pues, les mostraba por allá por qué les voy a llevar a lo que es la arena Roberto Durán, ya que no pude conseguir lo que es la pista de atletismo. Entonces, pues, vamos a conocer esta parte de este boxeador. Sin embargo, me hubiese gustado, pues, conseguir lo que es un espacio de atletismo, pues, para que ustedes vieran, pues, un poco de acá de Ciudad Panamá. Entonces, pues, bueno, sí, este es el espacio. Estamos aquí, entonces, ahora con el que continúa, que es Roberto Durán en el área del boxeo. Roberto Durán es una leyenda del boxeo panameño y mundial. Nacido el 16 de junio de 1951 en el Chorrillo, Ciudad de Panamá. Es conocido por su agresividad en el ring y su apodo manos de piedra. Durán ganó campeonatos mundiales en diferentes categorías de peso y tuvo una carrera exitosa que lo llevó a enfrentarse a algunos de los mejores boxeadores de su época. Mis impresiones de estos lugares, pues, es la más alta que te puedes imaginar. Me encantó haber recorrido todos estos lugares y, pues, haberme divertido junto con ustedes en este espacio. Ya casi me agarra la lluvia. Así que estamos a tiempo, pues, para zafarnos de esto. Entonces, pues, yo espero de verdad que a ustedes les haya gustado este recorrido. Mi nombre es Hernán Fernández y será entonces que nos vemos en una próxima oportunidad con un video nuevo acá en Ciudad de Panamá y, por qué no, tal vez algún día fuera de Panamá. Entonces, pues, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Muchas bendiciones en su vida y espero que la pasen muy bien. Chau, chau. 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 Chau.